Buenos días, bueno ya tarde a todos y a todas, muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa, prácticamente la última del Consejo de Gobierno, de los Consejos de Gobierno de este periodo, para nosotros es un honor tener a tantísimos periodistas en este lugar, como ven hemos cambiado la sala de ruedas de prensa del pleno del Consejo de Gobierno para venirnos al auditorio porque queríamos conmemorar, bueno celebrar con ustedes estas fechas navideñas, así que muchísimas gracias porque hoy está un poquito más concurrido esta rueda de prensa. Permítanme que, bueno en primer lugar, quiera agradecerles el trabajo extraordinario que realizan todos ustedes cada día informando acerca del Cabildo, sabemos que damos muchísima lata, que les damos muchísimo trabajo desde todas las distintas áreas y queríamos también hacer el Vicepresidente y yo, además de agradecer el extraordinario trabajo que realizan todos y cada uno de sus medios de comunicación, radio, prensa, televisión, medios digitales, también hacer un pequeño balance de estos apenas, bueno, cinco o seis meses, no llega a seis meses, ahí estamos, cinco y medio, meses de esta nueva etapa al frente del Cabildo, nos sentimos en primer lugar muy honrados del trabajo que podemos realizar de la mano de ustedes, de la, de todos los periodistas que se ocupan cada día de informar acerca del Cabildo, lo hacen desde el rigor, desde la imparcialidad y queríamos hacer una especial mención al trabajo que realizaron todos ustedes también durante el incendio. En, bueno, apenas al mes y medio que llevamos al frente del Cabildo, el 15 de agosto se desató en Tenerife pues el mayor incendio que había sufrido Canarias en su historia probablemente en los 40 años que se registraron y que hay registrado y fue además un incendio muy duro desde el punto de vista de todos los que trabajaron al frente del incendio, protección civil, los medios de extinción, pero sobre todo también fue un trabajo muy intenso y que queríamos agradecerles en el día de hoy por parte de los medios de comunicación que se convirtieron en aquellos días, en aquellos casi meses, en aliados de los equipos de extinción de los Cabildo, del gobierno y de los ayuntamientos para que con su rigor y su buen hacer trasladaran a la ciudadanía la información transparente y con absoluta imparcialidad y lo que nos permitía garantizar una comunicación fiable que eso en momentos complejos, complicados como los que vivimos en esta isla era muy importante. Otro de los asuntos que me gustaría destacar en esta fecha es el balance positivo de lo que hemos encontrado en el Cabildo. Quiero destacar todos aquellos aspectos positivos que hemos encontrado y especialmente, especialmente el trabajo de los empleados públicos. Yo y creo que también López Afonso hemos estado en responsabilidades políticas, en distintas responsabilidades políticas, pero seguramente nos hemos encontrado con un equipo humano extraordinario, lo demostraron desde luego quienes estaban al frente del incendio, pero les puedo decir que hay excelentes empleados públicos que tienen una vocación y un sentimiento de orgullo y de pertenencia al cabildo insular de Tenerife y en la defensa de su isla, de la isla de Tenerife. Hay una enorme conciencia respecto al respecto al trabajo que se puede hacer por la isla de Tenerife y eso ha hecho que en estos apenas cinco meses podamos sacar adelante proyectos muy importantes como por ejemplo los que presentábamos ayer de una inversión muy importante a través del ITER de más de 300 millones de euros para convertirnos en un referente en la parte que tiene que ver con el área científica que queríamos, era una de las áreas que estábamos determinados del nuevo gobierno a impulsar con una nueva consejería de investigación, desarrollo y todo lo que tiene que ver con la innovación y creo que se están dando pasos muy importantes. Era fundamental, fundamental de verdad, contar con la alianza y como aliados a los empleados públicos para relanzar la isla de Tenerife y creo que en estos apenas cinco meses podemos estar orgullosos del trabajo realizado no ya por el gobierno sino quiero agradecer a los equipos humanos a los equipos de los distintos empleados públicos el trabajo que han realizado y especialmente permítanme que quizás por mi vocación como economista y como habiendo sido responsable de hacienda que se haya que esa ese trabajo se demuestre pues que en apenas cien cientos y pocos días los equipos estaban trabajando en el nuevo presupuesto y por primera vez el cabildo insular de Tenerife va a aprobar unos presupuestos antes de que termine el mes de diciembre y por lo tanto entrarán en vigor el 1 de enero por primera vez al inicio de una legislatura y eso es muy importante no sólo por la cuantía que supone el nuevo presupuesto que son más de mil millones sino que también nos permite gestionar mejor que las ayudas y el apoyo que sienta la ciudadanía de Tenerife pues llegue mucho antes acabamos de estar además con el consejero de sector primario con con Valentín González y además de bienestar animal y quiero resaltar lo de bienestar animal adquiriendo un compromiso importante también de este gobierno hemos visitado las instalaciones de valle colino y bueno pues hacen y hemos agradecido el trabajo increíble que era realiza todos los profesionales de valle colino los voluntarios desde luego lo hacemos extensivo a todas las protectoras de animales pero indudablemente en esta isla vamos a impulsar una red insular de albergues comarcales que den respuesta a las demandas a las necesidades que tiene la isla de Tenerife ya tenemos tierra blanca valle colino tendrá un nuevo emplazamiento a eso nos hemos comprometido y lo haremos de la mano como no puede ser de otra manera de los ayuntamientos para buscar un nuevo establecimiento un nuevo emplazamiento para un nuevo valle colino que con su trabajo día a día pues hacen una labor extraordinaria y de los temas que hemos tratado hoy en el orden del día era un orden del día muy amplio cuarenta y pico temas pero bueno me gustaría destacar aquellos que tienen que ver con con el medio natural se han aprobado cuestiones que tienen que ver con el parque nacional del teide más de 3,2 millones de euros para la recuperación de los márgenes de las carreteras de acceso además hoy también se celebra el patronato del parque nacional del teide como ustedes saben también se han vio afectado por el incendio y vamos a poder tomar decisiones no solamente de mejorar las condiciones de esta inversión en la que ya estamos haciendo en el parque nacional del teide sino también avanzar en la seguridad también en el en el parque nacional y lo adelantaremos en el en el patronato otra de las cuestiones que hoy se ha avanzado es una cuantía muy importante para la red de senderos insulares una cuantía que supera los 5,3 millones de euros es una cuantía muy importante para esta red insular de senderos que supera los más de uno coma si no me equivoco no espero no equivocarme pero creo que eran más de 1500 kilómetros de senderos en la isla de tenerife si no me lo corregirán pero creo que el otro día vimos una rueda de prensa y me recordaban que eran 1500 en 1500 kilómetros creo que sí no me equivoco tanto de senderos de montaña como senderos de costa y esta es una cuantía muy muy importante todos los trabajos que estamos también realizando de prevención y extinción de incendios que también les decía que van destinados al parque nacional del teide que superan los mil perdón los el millón 100 de un millón 100 mil euros y también para el parque rural de anaga 1,4 millones de euros que tienen que ver con la el acceso a la pista a el acceso al batán abajo que una cuantía también importante y que tiene un plazo de ejecución de 20 meses y también algo que nos parecía muy importante que tiene que ver con las actividades que se realizan de turismo activo de gastronómico gastronómico y también de generar marca en torno a la reserva de la biosfera del macizo de anaga como les decía en la red de senderos insulares y todas las inversiones que tienen que ver con el área de medio ambiente y antes de darle la palabra al vicepresidente al lope afonso si me gustaría en el día de hoy destacar un área muy importante para nosotros como es la de educación hoy se han aprobado las becas de inmersión lingüística que superan los 3,2 millones de euros de euros del área de empleo educación juventud y formación y bueno estos 3,2 millones de euros van destinados a alumnado en de la eso y de bachillerato para el curso 2024 2025 y también para el 2026 es una son 340 becas que permiten realizar estudios en idiomas en canadá irlanda e eeuu y francia bajo tres modalidades diferentes que por primera vez van a incluir no solamente las estancias mensuales o trimestrales sino que también a estancias anuales las becas del año académico bueno hay un detalle son 30 becas para la realización de un año académico completo por las becas trimestrales son 250 becas y bueno sabemos que esto es algo importante estamos apostando por la educación y estamos apostando también por la formación profesional dual y apoyándola y también las becas duales que son 100 becas que se distribuyen entre estados unidos y canadá y que se destinan a los periodos lectivos tanto del 2024 2025 como 2025 2026 y también podrán solicitar esta beca quienes estén realizando cuarto de la eso durante este año escolar 2023 2024 sé que es un poco lioso desarrollarlo en una rueda de prensa les daremos el detalle en la nota de prensa pero sí queríamos destacar que hay una apuesta muy importante de por parte del gobierno del cabildo insular de tenerife por apostar sobre la educación y dentro de la educación todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los idiomas y bueno es una apuesta que habíamos comenzado en su momento pero que ahora se refuerza con estos 3,2 millones de euros del área de educación si de alguna forma es posible que llegue a los tenerfeños y tenerfeña la actividad del cabildo insular de tenerife es por supuesto a través de ustedes de los medios de comunicación no solamente responsables de transmitir lo que desde el gobierno insular se pueda ofrecer como resultado de la gestión pública sino también de causar luego la sana y legítima corriente de opinión crítica que merezca el trabajo que hacemos desde las instituciones agradecerles no solamente la dedicación y también que nos soporten a veces el ritmo frenético con el que les convocamos sino sobre todo el trato que nos dispensan a menudo que no solamente se caracteriza por ser profesional sino también cálido y cercano y también por esta parte ese dato ese punto es muy de agradecer dicho esto comienzo también ya con algunas de las materias que se han abordado hoy en el consejo de gobierno insular y como suele ser habitual pues ponemos por delante siempre las personas en este caso para comunicarles un punto que tiene que ver con facilitarle a través de el área de acción social concretamente del IAS pues mejores recursos para la movilidad de personas que tienen servicios que son desarrollados por los diferentes departamentos que tiene el IAS concretamente me refiero a la aprobación del gasto plurianual para la adquisición de hasta 21 vehículos para diferentes unidades del IAS es importante que se resalte este punto hoy porque justamente venimos de una situación difícil de entender pero que arroja como resultado que una buena parte del parque móvil en este caso concretamente el 80% del que se renueva ahora tuviera más de 20 años de antigüedad pero no solamente ya llama la atención por la obsolescencia por el exceso de contaminación que se les presume sino sobre todo porque no se garantizaban las condiciones mínimas de seguridad incluso algún vehículo ya ni tenía anclajes de cinturones de seguridad y también porque en algún caso ya las averías de mantenimiento hacían que estuviera más tiempo en el taller que en servicio al vehículo por tanto se hacía urgente necesario acometer esta renovación del parque móvil del IAS que va a suponer que en los dos próximos años se desembolse una cantidad que rondará el millón y medio de euros distribuidos entre 227 mil para el próximo 2024 y en el 2025 ya el grueso de la cantidad que alcanzará pues prácticamente el millón 235 mil euros y se van a distribuir de la siguiente forma ocho vehículos serán para la unidad de atención a la dependencia cuatro para la unidad de infancia y familia siete para el servicio de ingeniería y mantenimiento y dos finalmente para la unidad de violencia de género con esto yo creo que se pueden ya pues hacer cargo de la importancia que tiene que estos vehículos estén en las mejores condiciones para prestar ese servicio tan necesario de personas pasamos a la economía de la economía descendemos a hablar de nuestras empresas y en ese contexto principalmente aquellos que necesitan de más impulso ya más apoyo que son nuestros emprendedores particularmente nuestros pequeños empresarios y autónomos y lo hacemos en este caso a través del acuerdo adoptado hoy en el consejo de gobierno que tiene que ver con la renovación del acuerdo de colaboración a través de un convenio que este cabildo mantiene con la entidad microbank con la finalidad de mantener el apoyo a el impulso a las empresas pequeñas como decía antes a través de este convenio que favorece la financiación de pequeños créditos sin aval para estos emprendedores que desde luego tiene como destino final el estímulo a la actividad económica que se puedan decidir a dar el paso a crear empresas aquellos que lo estén dudando a poner en definitiva más herramientas al servicio de la dinamización de la economía singularmente de la economía real de la isla no solamente los estímulos como este a través de incentivos son los que tienen que dinamizar la economía la presidenta y yo hemos tenido muchas ocasiones ya en estos cinco meses y medio de hablar de diferentes medidas que tienen que ver con la reactivación económica de tenerife en este caso a través de la ejecución del presupuesto público y a través también de la licitación de obras públicas que supone poner directamente en manos de empresarios particularmente empresarios locales mucha economía en este caso me refiero a diferentes actuaciones que voy a repasar rápidamente que tienen que ver en este caso que les comento en primer término con el ámbito rural donde a través del trabajo de la consejería que impulsa valentín gonzález aquí presente hoy el consejo de gobierno ha adoptado el acuerdo de adjudicar las obras para la mejora del camino bardo viejo en el término municipal de fasnia en este caso una actuación que va a suponer mejorar las conexiones agrícolas en el entorno además de incrementar también la seguridad con el que se puede desarrollar el tránsito y también todas las operaciones que llevan a cabo las diferentes empresas y operadoras del sector agrícola en este ámbito estamos hablando de unas obras que tienen un importe de adjudicación de 430 mil euros y que ha sido después del proceso de licitación correspondiente adjudicada a la empresa señalizaciones billar luego también en ese ámbito de la ejecución de obra tenemos también en este caso una actuación muy importante por lo que encierra de carácter estratégico en un contexto donde la sequía está haciendo que el agua de riesgo sea un bien cada vez de más complejo acceso por nuestros agricultores y que necesita por tanto del impulso de diferentes actuaciones que desde el ámbito de la consejería también de sector primario se están llevando a cabo en este caso hoy el consejo de gobierno aprueba la financiación de una actuación que será desarrollada en este próximo ejercicio 2024 y que está dirigida a mejorar el abastecimiento de agua para los agricultores del valle de huimar en concreto una actuación que tiene por propósito la desalinización de aguas regeneradas que es como todo el mundo conoce un objetivo fundamental para poder garantizar ese abastecimiento de el riego a las plantaciones agrícolas tan tensionado por el estado de escasez con el que se registran nuestros embalses en este momento que además se han visto especialmente tensionados por la poca lluvia que nos ha llegado hasta ahora y que hace que cada vez sea más complicado que los agricultores tengan continuidad y garantías de calidad en ese abastecimiento esta actuación va a paliar ese efecto y también confiamos en que con otras que están en marcha por parte del área se puedan llevar a cabo pues ya esas acciones que favorezcan que esa continuidad deseada llegue con más intensidad a los agricultores no solamente del valle de huimar sino también de todos los ámbitos agrícolas de la isla la siguiente actuación a la que iba a hacer referencia tiene que ver con una actuación que en este caso se canaliza a través del área de cooperación municipal y vivienda en este caso es la transferencia la atribución al ayuntamiento de candelaria de las obras que tienen que ver con la primera fase de lavar punta larga esta actuación que tiene un presupuesto importante son dos millones trescientos sesenta y nueve mil euros prácticamente los que ha aprobado hoy el consejo de gobierno y que van destinados a que sea el propio ayuntamiento de candelaria el que pongan ejecución estas obras importantes de cara a atender la gestión de las aguas residuales que se producen en el litoral de candelaria particularmente en este ámbito de punta larga y que tienen además como finalidad el poder ser elevadas desde esta estación de bombeo hacia lo que ya tendrá que ser el funcionamiento próximo esperemos que lo más rápido posible de la edad del valle de huimar la estación depuradora de aguas residuales que tiene que como saben ustedes dar servicio y cobertura a todo lo que sean los bombeos que se realicen desde los diferentes ámbitos del valle de huimar al que tiene que dar ese necesario servicio y ya por último me quiero referir a otra actuación que viene desde el área de cooperación municipal y vivienda impulsada y que tiene que ver con una actuación de las que contribuye a vertebrar mejor la isla a dar recursos y sostén a los municipios de menos de 20 mil habitantes que por tanto entronca con uno de los propósitos fundamentales de la política del cabildo y que no es otra que el programa insular de obras municipales prioritarias y urgentes que en este caso se adopta con un montante de 3,4 millones de euros y que como decía va a suponer pues un auxilio una ayuda una compensación a aquellos ayuntamientos que por su menor capacidad económica por sus mayores dificultades administrativas pues no pueden llevar a cabo estas actuaciones con la regularidad o la civilidad que se necesitan y que tienen que ver principalmente con facilitarles esta capacidad técnica y económica con la que puedan a su vez garantizar servicios públicos de competencia municipal se van a llevar a cabo a lo largo y ancho de todo el territorio de la isla y serán obras que de la mano de los ayuntamientos tendrán desde luego como finalidad última la mejora ampliación reparación y conservación de esos ámbitos de servicio público que por el devenir del día a día por dificultades operativas con las que se encuentran los ayuntamientos pequeños de la isla pues no tienen la facilidad de poder licitarlas y poder cumplir así con la finalidad de que se presten esos servicios públicos municipales con la garantía de calidad que necesitan los usuarios y por tanto los vecinos de la isla es un programa que se va a desarrollar en los próximos ejercicios 23 24 y 25 y que tendrá incluso también la posibilidad de ampliarse mediante las correspondientes prórrogas pero que este consejo de gobierno ha ido por la cuantía anteriormente indicada para el ejercicio 2023 ya con esto termino ya pidiendo también disculpas por las dificultades con las que todavía aún después de varios días la voz me impide hacerles llegar esta información con la garantía de calidad de vida esto sí que es un déficit de calidad y no lo que tienen algunos servicios municipales de los municipios pero intentaremos que ya con el fin de año si en los próximos consejos de gobierno les llegue con la nitidez que necesitan ustedes así me gustaría decir que como ustedes saben uno de los grandes retos que enfrentamos nada más llegar al gobierno del cabildo insular de tenerife fue el reto de la movilidad y hoy ha venido también al consejo de gobierno algo que es fundamental también para garantizar la movilidad y la seguridad en nuestras carreteras y es el contrato de conservación y mantenimiento por importe de 85,8 millones de euros si esta es concretamente el personal que va a estar emplazado en la zona para las labores de extinción y de prevención durante lo digo en un momento me parece si no me equivoco eran 24 meses efectivamente el servicio de prevención y extinción de incendio que se encarga a GESPLAN para para los años 2023 y 2000 hasta el 2025 son 24 meses y suponen bueno pues todas las actuaciones que tienen que ver con la reforestación vamos todo lo que tiene que ver con las actuaciones de prevención por parte del equipo de GESPLAN en el parque nacional del teide con un importe de 1,6 millones de euros hola buenos días de toda la planificación que viene incluida en el plan de movilidad carreteras líneas de transporte público siendo un poco sensatos cuál puede impulsarse en este mandato o cuáles son las que tienen más cercanía de poder empezar a desarrollarse bueno yo quiero explicar el plan de movilidad sostenible que en este momento se encuentra información pública lo que hace es analizar todos los proyectos que han estado en el cabildo históricamente no solamente de carreteras, ferrocarriles, vías y que no discriminan y ponen valor una sobre otra será del proceso cuando concluya cuando estemos en disposición no solamente como cabildo sino conjuntamente con el gobierno y los municipios de determinar cuáles son las soluciones más factibles así como lo plantea el propio proceso del plan de movilidad sostenible que está en este momento en información pública y esto es importante resaltarlo porque quizás se pueda estar confundiendo en el que se aborda todas las posibilidades y en absoluto es así todo lo contrario lo que ha hecho el equipo redactor es analizar todas y cada una de las opciones tanto ferroviarias de carreteras de políticas de movilidad que hay que poner en marcha para en todo caso dar una solución óptima pero creo que en un ejercicio democrático el propio plan no resuelve unilateralmente cuál es la solución sino que invita al conjunto de la sociedad a participar de manera que decidamos entre todos y tras un proceso de trabajo ahora en información pública pero que también la consejera de movilidad tuvo una reunión con los ayuntamientos a través de la FECAM pues es un proceso abierto y el plan de movilidad tampoco es un plan de movilidad cerrado con soluciones únicas sino que es un plan de movilidad que se presenta en un periodo amplio para que las administraciones alumbrar a las administraciones no solamente al propio Cabildo tiene involucra de una forma determinante a los municipios y también a la ciudadanía combinándonos a todos hacer un uso más racional del vehículo privado por supuesto apostar por el transporte público pero no decide el plan de movilidad sostenible cuál es la solución a los problemas de movilidad no sé si me estoy explicando correctamente porque no me gustaría que de aquí se sacara una idea errónea porque creo que el proceso del plan que además tengo que señalar y felicitar al equipo anterior porque fue en el proceso del equipo anterior cuando se encargó el plan y se decidió que se hiciera de esta manera que fuera un plan abierto y en el que se pudiera participar de manera que no se decidiera unilateralmente una solución única sino una suerte de variedad de soluciones en el que se van a ir viendo cuáles son las óptimas según el momento el número de habitantes de la isla que también es otra de las cuestiones que tenemos que analizar etcétera no lo deberíamos fijar porque está en información pública el plan de movilidad sostenible creo que tiene que concluir ese proceso si nos hemos combinado a que haya un proceso abierto en un plan de movilidad sostenible que se abre a la sociedad para que participe de él lo lógico es que bueno en ese proceso nosotros no cerremos ninguna vía indudablemente el plan de movilidad analiza el impacto que tendría desdoblar la TF5 hacerlo no hacerlo hacer una parte hacerlo un carril hacerlo busbao analiza todas las posibilidades y por eso creo que tiene ese valor no sé si el vicepresidente quiere lo ha explicado perfectamente la presidenta la filosofía que tiene el plan de movilidad yo solamente quería hacer una breve adición que tiene que ver con que yo justamente creo que lo único reprocheable del plan de movilidad es que llegue tan tarde porque es un instrumento que como se acaba de explicar está pensado y diseñado para facilitar la toma de decisiones en materia de movilidad y justamente estamos ahora al comienzo de este mandato recogiendo el trabajo de haber estado antes desde luego podríamos haber avanzado seguro en muchísimos aspectos pero con independencia de que el plan tiene que culminar su proceso y tiene que por supuesto recabar el mayor consenso posible ese es luego el objetivo del gobierno hay cuestiones en las que ya se goza de al menos un consenso básico por prácticamente todos los actores y es que que esté pendiente de terminar la tramitación del plan no implica que nos quedemos cruzados de brazos sino que justamente sigamos trabajando de forma intensa como ya hemos ido comunicándoles en aspectos que tienen que ver como mejorar la movilidad en la isla con las medidas que puedan ya de antemano desarrollarse para mejorar movilidad y reducir desplazamientos en apostar por aspectos que tienen que ver con el futuro inmediato como la movilidad colectiva guiada particularmente trabajando en la red tranviaria de la isla y por supuesto impulsando la ejecución de las obras públicas que se puedan ejecutar cuanto antes no es una cuestión que se vaya a relegar ni a aplazar porque tenga todavía que finalizar la tramitación de este instrumento al menos esos aspectos yo creo que si gozan de un conceso muy amplio social y económicamente en la isla como para que sigamos impulsándonos en paralelo a la culminación del trámite del plan de un conceso que se ven en paralelo y el quí unas